Durante la Segunda Guerra Mundial, se ejecutaron distintas masacres a lo largo del continente europeo. Uno de los países que ha vivido en carne propia la aniquilación en masa de una gran parte de su población es Lituania. Sin dudas, de los mayores episodios trágicos que vivió dicho país durante el brutal conflicto fue la masacre de Ponari. Esta feroz matanza no solo dejó sin vida a aproximadamente 100.000 personas, en su mayoría judías, sino que parte de esa cifra comprendió a más de 12.000 polacos que buscaron en la localidad lituana de Vilna un lugar donde refugiarse. Organizados en guetos para luego ser trasladados al infierno y siendo enterrados en fosas comunes, las víctimas eran sometidas a un intenso trabajo forzoso y a una paupérrima calidad de vida. Sin embargo, una de las historias que se destacan de este cruento episodio es la de un grupo de judíos que no solo ofrecieron resistencia ante los efectivos alemanes, sino que lo que se sabe acerca de esta masacre es gracias a su valentía. Entonces, ¿en qué consistió la masacre de Ponari y cómo fue la intrépida resistencia de los judíos del gueto de Vilna? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la masacre de Ponari, la brutal matanza que le costó la vida a 100.000 seres humanos. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Luego de la Primera Guerra Mundial, tanto Polonia y Lituania realizaron reclamos para apropiarse de la ciudad de Vilna, ubicada en la frontera entre ambas naciones limítrofes. Finalmente, la nación polaca ganó la pulseada y se hizo con dicha localidad al noroeste de su territorio. Sin embargo, en 1939, luego de la ocupación del país y el pacto entre Alemania y la Unión Soviética, Vilna pasó a ser parte de Lituania, entonces administrada por la nación gobernada por Josef Stalin. Es importante destacar que esta región estaba habitada por 200.000 personas, entre los que se encontraban más de 55.000 judíos y que además albergó a entre 12.000 y 15.000 refugiados polacos hebreos. A 10 kilómetros de la ciudad lituana se encontraba la localidad de Ponari, que también se hallaba en manos de los soviéticos. En 1940, estos últimos construyeron una instalación de almacenamiento de petróleo en las cercanías de la ciudad. Para ello cavaron seis enormes pozos. No obstante, en 1941, tanto Vilna como Ponari pasaron a manos de los alemanes y las fosas construidas por la Unión Soviética serían utilizadas para otros fines que detallaremos en los próximos minutos. Es así como en julio de ese mismo año, los Einsatzgruppen alemanes, con la colaboración de auxiliares lituanos, comenzaron con la matanza sistematizada, asesinando a 8.500 hombres de religión judía en el bosque de Ponari. Llegado el mes de septiembre, establecieron dos guetos dentro de la ciudad de Vilna. Aquellos que se los consideraba incapaces de realizar tareas de trabajo forzoso, se los enviaba al gueto número 2. Posteriormente, los efectivos los trasladaban a la prisión de Lukiski para luego aniquilarlos en Ponari. Si bien no se conoce en detalle el método con el cual los soldados ejecutaban a sus víctimas, se sabe que eran obligadas a quitarse la ropa antes de recibir el disparo letal. Para asistir al trabajo de las filas nazis, se crearon los pelotones especiales de Entierros de Hipatingasis. Esta poco conocida agrupación estaba formada por aproximadamente 80 voluntarios lituanos. Al final del año 1941, los soldados del Tercer Reich habían asesinado entre 40.000 y 50.000 judíos. Por otra parte, quienes habían sido trasladados al gueto número 1 fueron obligados a trabajar en fábricas, en construcciones o en campos de trabajo situados en Vilna. Sin embargo, más allá de ser forzados a realizar diversas actividades, tarde o temprano eran llevados a Nari para recibir su fatídico destino final. No obstante, entre las primaveras de 1942 y 1943, llamativamente, los judíos de Vilna no fueron masacrados, ya que las autoridades nazis decidieron mantenerlos con vida para utilizarlos en las distintas tareas antes mencionadas. Fue recién a finales de septiembre de 1943 cuando el ejército nazi decidió acabar con ellos. Por su parte, los pocos hombres que lograron sobrevivir fueron enviados a campos de trabajo de Estonia, mientras que a las mujeres las trasladaron a Letonia. Con el avance de los aliados durante ese año, el ejército alemán se vio urgido por destruir la evidencia de la masacre de Ponari, ya que temía ser descubierto por sus enemigos, por lo que se creó una unidad llamada Leichenkomando, que significaba Unidad de Cadáveres, y obligó a varios destacamentos de trabajadores judíos a realizar la pavorosa labor de abrir las fosas comunes, desenterrar los cuerpos, apilarlos sobre maderas y quemarlos. Posteriormente, debían triturar las cenizas, mezclarlas con arena y guardarlas bajo tierra. Sin embargo, luego de realizada esta tortuosa tarea, Ponari continuó siendo utilizada para nuevas matanzas. Sin embargo, como mencionamos al principio, hubo algunos grupos de judíos que se resistieron ante el despotismo de sus captores. Entre los judíos encargados de quemar los cadáveres en Ponari, se encontraban aproximadamente 80 prisioneros del campo de concentración de Stutthof. Luego de varios meses de soportar la desagradable tarea, el 19 de abril de 1944, cavaron un túnel únicamente utilizando cucharas, a través del cual lograron escapar. Del total de los fugitivos, 11 consiguieron sobrevivir a la guerra y, gracias a su testimonio, salieron a la luz los detalles de los brutales acontecimientos. Por otro lado, también surgió la historia de un grupo de miembros de la Organización de Partisanos Unidos, conocida como la FPO, la cual se fundó en el año 1942 en el gueto de Vilna. Durante su estadía en dicha ciudad, este movimiento creó escondites donde ocultaban armas y diseñaron un plan para luchar contra los efectivos nazis. En el año 1943, cuando descubrieron que sus agresores planeaban destruir los guetos, decidieron tomar su armamento y batallar para salvar sus vidas, así como las de sus compañeros. En medio de una terrible redada, se encontraron con la noticia de que el Consejo Judío había acordado cooperar en las deportaciones de los judíos de Vilna con la crédula esperanza de reducir la matanza. Los partisanos, a sabiendas de que tal condición no sería cumplida, huyeron para unirse a los guerrilleros que operaban en los bosques de Rudninkai y Narog en las afueras de la ciudad. En el mes de julio del año 1944, el Calvario llegó a su fin. Las fuerzas de la Unión Soviética liberaron la ciudad de Vilna. En cuanto al número de decesos, según algunas versiones, se contabilizaron entre 70.000 y 100.000 víctimas a causa de la brutal masacre de Ponari. A su vez, informes de las fuerzas del Frente Bielorruso indicaron que la mayoría de los fallecimientos fueron de nacionalidad polaca y de judíos lituanos, mientras que se hallaron algunos individuos de procedencia rusa. Por otro lado, según un recuento hecho por la autora Mónica Tomkiewicz, fueron 80.000 las muertes registradas y se contabilizó 72.000 personas de religión judía, 5.000 prisioneros soviéticos, 40 miembros del pueblo romaní, cerca de 2.000 polacos y 1.000 sujetos descritos como presuntos comunistas o activistas soviéticos. Por último, algunas fuentes indican que las víctimas de nacionalidad polaca, en su gran mayoría, pertenecían a sectores intelectuales, ya que se trataba de expertos académicos, educadores y sacerdotes. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que tomaron una buena decisión los prisioneros judíos al mostrar resistencia o que se trató de un riesgo innecesario que pudo costarles la vida? 17 de diciembre de 1944 es el segundo día del feroz enfrentamiento entre el ejército alemán y las fuerzas aliadas, conocido como la Batalla de las Ardenas. Adolf Hitler ordena a sus hombres que luchen con una brutalidad mayor que en anteriores afrentas. Para hacer cumplir esa orden, el Führer encontró un subordinado fiel, Joachim Peipa, perteneciente a la primera división Panzer SS Adolf Hitler, quien ejecutó una de las mayores matanzas de prisioneros de guerra estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Superado por los tanques alemanes, un batallón norteamericano no tuvo otra opción que rendirse. Sin embargo, no sabían lo que les esperaba. Hasta el día de hoy reinan las dudas acerca de por qué el escuadrón dirigido por Peipa inició lo que se conoce como la Masacre de Malmedy, en la que los efectivos alemanes dispararon a sangre fría contra un grupo de soldados estadounidenses indefensos. Días después, los mismos hombres responsables de este crimen de guerra, en el que asesinaron más de 80 personas en cuestión de horas, continuaron con el mismo modus operandi en diversos distritos. De todas formas, el ejército estadounidense no se quedó de brazos cruzados, y no solo respondió con otras masacres, sino que se encargó de que los ejecutores de esta tuvieran su correspondiente condena durante la posguerra. Entonces, ¿en qué consistió esta brutal matanza y por qué fue ejecutada? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todos los detalles de la Masacre de Malmedy, el inescrupuloso crimen de guerra cometido por el ejército nazi contra soldados estadounidenses que ya se habían rendido. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En diciembre de 1944, con los aliados consolidando su avance y la guerra cerca de culminar, el Tercer Reich se jugaba a sus últimas cartas. Es por eso que diseñó una audaz ofensiva en una inmensa zona boscosa y montañosa que acapara partes de Bélgica, Francia y Luxemburgo, que se dio en llamar la Batalla de las Ardenas. El objetivo de este conjunto de operaciones era partir por la mitad la línea aliada liderada por británicos y estadounidenses, para así tomar amberes, destruir a sus oponentes y forzar un tratado de paz en favor del eje. Hitler pidió expresamente aumentar la agresividad en los ataques, tal como se venía haciendo en el frente oriental, para atemorizar al enemigo. Uno de los cuerpos militares que formaban parte de la misión era la Primera División SS Panzer Adolf Hitler, de la que formaba parte una de las unidades acorazadas más veteranas del Frente de Oriente, la Kampfgruppe Paipa, dirigida por el oficial Joachim Paipa. El Führer buscaba asegurarse de la brutalidad de uno de sus secuaces más agresivos, quien ordenó a sus hombres no dar cuartel ni tomar prisioneros, ni mostrar compasión alguna con civiles. El 16 de diciembre, Alemania dio inicio a la Batalla de las Ardenas, cuyo comienzo no fue el inesperado, ya que las tropas estadounidenses mostraron una inesperada y eficaz resistencia. Incluso los planes de Paipa se vieron postergados, ya que pretendía abrir una brecha durante el primer día de la ofensiva, pero esto no le fue posible a causa de las demoras provocadas por los atascos de tráfico detrás de la línea del frente. Durante el amanecer del 17 de diciembre, el Kampfgruppe Paipa avanzó hacia Honsfeld y luego hacia Linneville y logró capturar ambas ciudades. Actos seguidos se desviaron de su ruta planificada y se dirigieron hacia el cruce de caminos de Buñé. Durante el trayecto, las filas de Paipa se toparon con un convoy estadounidense de aproximadamente 30 vehículos, perteneciente a un batallón de la 7ª División Blindada de Estados Unidos. Inmediatamente, Paipa ordenó a sus hombres abrir fuego y estos, equipados con tanques, inmovilizaron al primer y último vehículo de la columna. Esta acción detuvo a las filas estadounidenses, que armadas únicamente con fusiles y armas ligeras, decidieron rendirse. A continuación, cerca de 120 prisioneros estadounidenses fueron trasladados a un campo nevado, ubicado en las cercanías de la región de Malmedy, y fueron enviados junto con otros compañeros cautivos, capturados por soldados de las Waffen SS. Estos últimos los formaron en fila, y por motivos que hasta el día de hoy se desconocen, procedieron a disparar a sangre fría y con ametralladoras a cada uno de los soldados. Sin embargo, algunos de los prisioneros lograron escapar. Un grupo de estadounidenses se refugió en una cafetería ubicada en el cruce de caminos, pero las Waffen SS se encargaron de incendiar las instalaciones y de dispararle a quienes intentasen escapar. Horas más tarde, al advertir que el peligro había pasado, poco más de 40 sobrevivientes, en su mayoría ayudados por civiles belgas, salieron de sus refugios y notificaron a las autoridades. La noticia llegó a las divisiones estadounidenses de la primera línea, que ordenaron a sus tropas no capturar soldados del SS o paracaidistas, sino simplemente dispararles apenas los vean. Paipa y su equipo continuaron con este tipo de procedimientos, masacrando enemigos hasta el 20 de diciembre en ciudades como Stabellau, Genet y Stumont. En Malmedy se estima que asesinaron a 84 efectivos estadounidenses. En total, si bien se estima que pudieron ser 700 las víctimas de este batallón, el subcomité del Senado de los Estados Unidos estableció la cifra oficial de 362 prisioneros de guerra muertos y 111 decesos de civiles. Por otro lado, el 14 de enero de 1945, las fuerzas de Estados Unidos realizaron una investigación en la zona donde fue efectuada la masacre de Malmedy y descubrieron 72 cadáveres congelados y tapados por la nieve, mientras que en los siguientes meses hallaron los cuerpos de 12 víctimas más. Las autopsias marcaron que se trataba de una matanza planeada, ya que al menos 20 víctimas tenían heridas de bala en la cabeza, disparadas a corta distancia, heridas efectuadas por armas automáticas y golpes provocados por culatas de fusiles. Sin embargo, los estadounidenses no olvidaron este episodio y decidieron vengarlo de distintos modos. A modo de represalia, a fines de diciembre la 90ª División de Infantería ejecutó de manera sistemática a prisioneros de guerra de las Waffen SS. A su vez, el 1 de enero de 1945, varios hombres pertenecientes a las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo la Masacre de Jenonj, donde asesinaron a aproximadamente 60 prisioneros alemanes. Luego de la guerra, en el año 1946, Joachim Paipa y algunos de sus hombres fueron juzgados en el marco de los juicios de Dachau. Aproximadamente 70 sospechosos de participar en la feroz masacre de Malmedy fueron condenados con cadena perpetua y pena de muerte, pero ninguna de estas fue cumplida y acabaron siendo sustituidas por breves penas de prisión. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, al no haberse revelado la razón por la que Paipa ordenó la masacre, ¿crees que pudo deberse a alguna cuestión estratégica o simplemente se trata de un acto despiadado? 24 de marzo de 1944, Roma. Las SS se disponen a cumplir un pedido de venganza solicitado expresamente por Adolf Hitler. Un día antes, un grupo de partisanos italianos habían desatado un violento ataque hacia un grupo de policías que murieron al instante. A modo de represalia, el Führer ordenó una matanza masiva que fue coordinada por el comandante de la Gestapo Herbert Kapla y su colaborador Erich Pripke. Así fue como tuvo su origen a la masacre de las fosas ardeatinas, en la que más de 300 personas inocentes pagaron con su vida el atentado realizado por el grupo partizano. Por otro lado, las vidas de Kapla y Pripke tampoco pasaron inadvertidas en la posguerra, ya que mientras uno de ellos protagonizó una fuga durante sus últimos años de vida, el otro fue hallado en una popular ciudad de Sudamérica. A su vez, la masacre de las fosas ardeatinas provocó la indignación de algunos adeptos de la Iglesia, ya que aparentemente, el Papa Pío XII tenía información de que esta aniquilación iba a ser llevada a cabo, pero su reacción no fue la esperada. Entonces, ¿cómo se originó esta terrible matanza y en qué consistió? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la masacre de las fosas ardeatinas, cuando Hitler vengó la muerte de sus policías en Italia con un brutal exterminio. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En el año 1943, luego del arresto de Benito Mussolini, Italia se rindió ante los aliados. Sin embargo, varios días después, bajo la operación Roble, la Alemania de Hitler logró rescatar al Duce italiano. Las fuerzas alemanas ocuparon el norte de Italia y vencieron a las unidades aliadas de la zona. En este contexto, el 23 de marzo de 1944, en la calle Via Aracela, en Roma, un grupo de 18 partizanos pertenecientes al GAP, Gruppi d'Azione Patriotica, ideó un atentado en protesta al régimen fascista. Esta violenta acción fue llevada a cabo contra la undécima compañía del tercer batallón del Pulizai Regimen Botsen, integrado por italianos germano-hablantes de la provincia de Bolzano. Los partizanos prepararon un dispositivo explosivo casero equipado con 12 kilogramos de TNT empaquetados dentro de una caja de acero insertada en una bolsa que contenía otros 6 kilos de TNT y tubos de hierro rellenos con el mismo explosivo. El artefacto fue escondido dentro de un carro de basura que trasladó a uno de los partizanos disfrazado de barrendero. Al momento del ataque, los demás miembros del movimiento antifascista actuaron como vigías y el ejecutor, al ver que sus presas se aproximaban, dejó el carro en el paso, encendió el detonador y se alejó. A los 40 segundos, el grupo de policías caminó hasta el lugar en cuestión, precisamente cuando el explosivo estalló. Al terminar su tarea, todos los participantes escaparon y se mezclaron entre la multitud. El ataque provocó la muerte instantánea, de 28 policías y 2 civiles. Ni bien la noticia llegó a los oídos de Adolf Hitler, no dudó en exigir una urgente represalia y ordenó que por cada uno de los policías que murió debían asesinar a 10 italianos, es decir, 280 víctimas. No obstante, la aniquilación sobrepasaría esa cifra. Al mando del pedido del Führer estaría Herbert Kapla, comandante de la Gestapo en Roma, asistido por el capitán de las SS, Eric Priebke. Por otro lado, es importante mencionar que, a la hora de elegir a los ejecutados, Kapla no buscó a los agresores ni a los posibles allegados, sino que seleccionó personas al azar. De esta forma, elaboró una lista integrada por presos condenados a muerte o en espera de juicio, judíos detenidos con destino a campos de exterminio, personas acusadas de terrorismo, pero liberadas por falta de pruebas, y civiles que simplemente se encontraban en las calles de Roma. Todas estas personas, a excepción del último grupo, se encontraban encerrados bajo prisión en cárceles romanas dirigidas por las SS, el gobierno de Italia y una formación paramilitar fascista. En total, llegaron a reunir 335 personas. El 24 de marzo, las víctimas fueron trasladadas a las Fosas Ardeatinas, unos antiguos vestigios de catacumbas cristianas que le permitieron a Kapla y sus hombres llevar a cabo el exterminio en secreto y ocultar los cadáveres con facilidad. La masacre de las Fosas Ardeatinas comenzó a las 15.30 horas y se prolongó hasta las 20. Los torturados ingresaban al sitio en tandas de A5 y con las manos atadas tras la espalda, eran obligados a arrodillarse incluso encima de los cadáveres de las víctimas recientes y eran asesinados de un disparo en la nuca. Al finalizar, Pripke junto a Karl Haas, otro capitán de las SS, ordenaron sellar las entradas a las Fosas mediante la detonación de explosivos. Luego de revelada la noticia, la población italiana se vio horrorizada ante la nula reacción del Papa de la Iglesia Católica, Pío XII. Según algunas versiones, estaba al tanto de que la masacre estaba a punto de efectuarse, pero no pidió una postergación de los fusilamientos y permitió que se llevaran a cabo sin problemas. La sociedad creía que una demora en su ejecución podía calmar la sed de venganza del Führer o que tal vez incluso podía dar tiempo a la llegada de los aliados. Al finalizar la guerra en el año 1945, Herbert Kapla fue detenido por las fuerzas británicas y dos años después fue juzgado y condenado a cadena perpetua y 15 años adicionales, no solo por esta masacre, sino también por haber participado de varios crímenes contra judíos. En el año 1975, a sus 68 años, Kapla fue diagnosticado con un cáncer terminal. Dos años después, la esposa del excomandante de la Gestapo hizo una visita a prisión, lo introdujo en una maleta y ambos se fugaron a Alemania Occidental. Sin embargo, en el año 1977, Kapla falleció. En cuanto a Eric Pridke, ayudado por el grupo Odessa, viajó con documentos falsos hacia Argentina y se hospedó en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde poco a poco se fue ganando una reputación como vecino ejemplar. Rápidamente se convirtió en el director del Instituto Cultural Germano Argentino de Bariloche, institución destacada de la localidad. En el año 1994, fue hallado por Sam Donaldson, un periodista estadounidense y Pridke, admitió la autoría de los crímenes de guerra de los que se lo acusaba. Esto, por supuesto, dejó atónita a la población de Bariloche, que lo conocía como un ciudadano intachable. Finalmente, en 1998, fue condenado a cadena perpetua. Eric Pridke murió el 11 de octubre de 2013 a los 100 años de edad. Tanto las autoridades de Italia y de Argentina se negaron a otorgar un funeral a quien fuera el ex capitán de las SS. Luego de su muerte, se descubrió un video en el que Pridke daba una entrevista a un periodista y entre sus frases dijo que había otros, como Kapla, que estaban más acostumbrados a la muerte. Para mí o para mi camarada Jules era algo terrible. A su vez, agregó que no podían oponerse a la ejecución de la masacre de las fosas sardiatinas por tratarse de órdenes directas de Hitler. Si osaban dar una respuesta negativa, habrían sido fusilados junto a las restantes víctimas. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que esta represalia de Hitler pudo haber tenido algún valor estratégico o simplemente se trató de un acto de venganza? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.